Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Primero que todo, muchísimas felicidades por este nuevo año 2019. Espero que todas sus metas sean cumplidas y que por supuesto pueda leer muchísimos libros. Yo también espero hacerlo porque 2018 no fue mi mejor año de lectura, así que prometo, me prometo a mí misma poder cumplir alguna de mis metas. Y básicamente en este video les voy a enseñar el último book haul de 2018, o sea, los libros que adquirí en diciembre del año pasado porque, bueno, no pensé siquiera hacer un book haul sobre esto, pero de repente se me presentaron 11 libros. No sé cómo llegaron, pero sí, algunos fueron regalos y así. Así que vamos a comenzar con este book haul. Los primeros libros que les voy a mostrar fueron un obsequio de mi hermano. Resulta que él estuvo en diciembre en Nueva York y le dije que si por favor me podía conseguir algunos libros en Barnes & Noble. Y bueno, cuando yo lo vi, que llegó a mi casa y vino con esta tremenda funda de la tienda que está decorada justamente con adornos cabineños, me dijo, toma, ese es tuyo. Yo literalmente como que me quería morir de la felicidad. Y los libros fueron estos. El primero es Seas of Crows o Seis de Cuervos de Li Vardugo. Este es un libro que me ha recomendado como un millón de veces, Lucero Duco. Nunca he leído nada de Li Vardugo, sé que es como medio fantasía, no sé, y que también este libro tiene una segunda parte que se llama Crocket Kingdom. Ella también es escritora de Sharon and Bone y de King of Scars. Sharon Bone es una trilogía, pero King of Scars, no sé realmente qué va a ser. Sí tengo un pequeño fragmento de este libro que nos dieron en Book Home cuando estuvimos en Nueva York el pasado mes de junio y de verdad espero leer este libro. No tengo idea de verdad, de qué trata. Pero sí, me propongo leer más fantasía en este año. El siguiente libro que les voy a mostrar es este, Call Me By Your Name, de Andrea Simán. De este libro hay una película que incluso fue nominada al Oscar. Es súper buena. No sabía en realidad que había un libro hasta que había película, investigué y de verdad es que, bueno, me encantaría ya leerlo. Es más corto de lo que pensaba, tiene apenas 248 páginas. Deberíamos hacer una lectura conjunta con este libro para después discutirlo aquí en el canal. Y el último libro que me trajo fue este, What If It's Us, de Becky Albertalli y Adam Silvera. Bueno, los que me conocen saben que este libro lo quería desde hace mucho, específicamente en Vulcón, cuando Lucero, Nicole y yo tratamos de conseguir ARCs. ARCs son básicamente como borrones del libro, ediciones aún no publicadas para lectores, o sea, para que la persona pueda evaluarla. Y de verdad es que todo el mundo lo quería y no lo vamos conseguiendo, pero ya lo pude tener gracias a mi hermano. Esta es una edición hardcover. Déjenme enseñarles la sobrecubierta. Básicamente es así. Y bueno, tiene aproximadamente 431 páginas y está narrada desde dos perspectivas, la de Arthur y la de Ben. Así que vamos a ver qué tal este libro porque de verdad es que estoy ansiosa por leerlo, justamente porque no he leído nada ni de Becky ni de Adam Silvera. Y ya pasando a otros libros que les quiero mostrar. Está este que conseguí en librería cuesta. Bueno, estos libros los conseguí todos en cuesta, los que les voy a enseñar ahora. Está Las aventuras de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Creo que es así que se pronuncia el apellido, lo siento si no es de esa forma. Este año, bueno, el año pasado leí Estudio de Escarlata, el mismo escrito anime, me encantó. Y por supuesto, no podía dejar pasar esta súper oferta en librería cuesta. Estas son ediciones de Alma Clásicos. Y a pesar de que son tapaduras, o sea, literal, y que tienen imágenes, déjenme enseñarles, tienen imágenes muy cool al inicio de cada capítulo. No está tan caro, o sea, es asequible. Son ediciones muy bonitas y tienen mucha calidad. Este libro espero con ansias también poder sacar el tiempo de leerlo, porque de verdad, como les dije, me encantó Estudio de Escarlata. También, otro libro que compré esta edición fue este, Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Resulta que no había tenido ningún libro físico de Edgar Allan Poe. Siempre los había leído, los cuentos en Wattpad o en otras plataformas. Pero desde que vi esta edición tan linda y tan gigante, pues tuve que comprarla. También, como el otro libro, tiene diversas imágenes, ilustraciones y, bueno, estoy encantadísima. Miren acá, este tiene muchos cuentos de Edgar Allan Poe, Gato Negro, Berenice, Lady Legia, Escarabajo de Oro, entre otros, y de verdad estoy loquísima por leerlo. Incluso tiene este tipo de, bueno, esta cosita, no sé, esta cinta para dividir ya cuando vayas a leer el libro. Así que, de verdad es que está hermosa. También, otro libro que pude conseguir en librería Cuesta en estas ediciones fue este, El Horror de Doomish y Otros Relatos de H.P. Lovecraft. También forma parte de Alma Clásicos Ilustrados. Está precioso, nunca he leído este escritor, miren acá. Y entre los relatos que tiene está El Horror de Doomish, El Caso de Charles César Ward, El que susurre la oscuridad y El Color de Fuera del Espacio. Deberíamos, por supuesto, hacer una lectura conjunta con estos relatos, porque de verdad es que me interesa muchísimo conocer sobre este escritor, y ya que, por supuesto, he escuchado excelentes recomendaciones de él. Ya pasando a otros libros que pude conseguir en este mes, está este, The Poor Ex de Elizabeth Acevedo, que ya terminé, terminé a inicios de enero, y que me encantó, pueden ver acá por los post-it. Básicamente, este libro trata de una chica de origen dominicano que vive en Harlem, Nueva York, y que tiene unos padres un poco, bueno, católicos, y que juzgan mucho. O sea, los padres de ella son de la vieja escuela, y los instruyen a ambos, tanto a ella como a su hermano gemelo, a ser de una forma, o sea, rajatabla, que tú tienes que ser así. Entonces, ella está pensando, apenas su adolescencia, empieza a descubrirse, y también descubre el grupo de poesía, de Slam Poetry, y ella se siente totalmente desahogada, se siente muy bien, y este libro de verdad es que es maravilloso. Por supuesto, voy a hacer una reseña solamente de él en el canal. Y, bueno, creo que ha sido una de las mejores lecturas. Entonces, apenas estoy iniciando el año y creo que va a ser una de las mejores lecturas. Es súper fácil de leer, y corto sobre todo, porque está narrado en forma de, no de poemas, sino de diario más bien. Y sí, es hermoso este libro. De verdad es que Elizabeth Acevedo, te la comiste. Vale muchísimo la pena leer este libro. Ahora les voy a enseñar tres libros que tuve como regalo, o libros, otros libros que tuve como regalo en el mes de diciembre, ya saben que vino Navidad y todo eso. El primero que les voy a enseñar es este, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, parte 2, de Francesca Caballo y Elena Fabilli. Este libro forma parte de la edición Planeta, de la editorial Planeta más bien. Y es obviamente la segunda parte de este libro que está por acá, de cuentos, de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que amo, o sea, son libros ideales para regalar a niñas, a adolescentes, a adultas, porque básicamente muestran las historias o los aportes que han hecho diferentes mujeres destacadas en el mundo. En esta edición tenemos a Simone Bale, a Serafina Bataglia, a Rubin Elbridge y a otras mujeres sumamente importantes, Nefertari, Oprah Winfrey. También las imágenes de este son impresionantes y gracias, mami, por regalármelo. Resulta que hicimos una especie de intercambio de regalos en mi casa y mi mamá me regaló a mí y me obsequió ese libro. Así que muchas gracias, mami, por pensar siempre en que tu hija debe leer, ¿verdad? Otro libro que recibí como regalo en este mes de diciembre fue este, Las Amistades Peligrosas de Shoderlos de Laclos. Este libro me lo regaló un amigo del trabajo, que este es uno de los libros favoritos de él y que cree y que considera como el libro más importante del siglo XIX, creo, o del siglo XX. Bueno, no estoy segura si es del siglo XX, si es del siglo XIX o del siglo XX. También es sin tapadura. Miren acá qué bello. Y estaba buscando en Guthrie's y tiene muy buenas recomendaciones. O sea, me sorprendió que casi todo el mundo le dio 5 de 5 estrellas. Así que vamos a ver qué tal, espero que me guste. Y si me gusta, por supuesto, habrá una reseña aquí del canal. Pero no voy a hacer más reseñas en este año. También recibí como regalo este libro de Nicole Rojas, Warcross de Mary Lou. Esta es la escritora también de la trilogía de Legend. Y no lo he leído. Tiene muy buenas puntuaciones en Guthrie's. Y tengo entendido que es como una distopía, medio futurística, no sé bien de qué trata. Pero sí, muchísimas gracias a Nicole por este libro. Y está súper, súper cool. De verdad es que espero leer algo de Mary Lou en este año. Porque tengo Legend, pero de verdad que no lo he terminado nunca. Y el último libro que les voy a mostrar no fue un regalo. Fue un obsequio de Nip para mí. O sea, fue el que me lo regalé. Es Dominicanas fuera de serie. 150 mujeres que transformaron la República Dominicana. De Geraldine de Santis. Este es un libro parecido a cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, pero versión Dominicana. Y tiene ilustraciones muy bonitas. Déjenme ver si se las puede enseñar. Miren así. Habla de mujeres como Fruita la Grande. Como Ana Caona, como Sonia Silvestre, como María Montesca, Sandra Ramirón, Salome Ureña, en fin. Y los cuentan con tipos de relatos. Charitín, Goico, o sea, está súper genial. Es un libro que mencioné en un video sobre regalos para Navidad. Y es que pienso que es un momento importante que las niñas, que los niños también, conozcan de la cultura Dominicana, de mujeres que transformaron el país, con sus ideales, con sus aportes. Y también me siento súper orgullosa de que en nuestro país tengamos un libro tan importante como este. Y sí, estoy apoyando muchísimo ese tipo de libros. Ya los voy a ir contando cómo me va, porque obviamente no los voy a leer de un tiro, son relatos y cuentos. Y los voy a ir leyendo, no sé, cada día uno y así. Y bueno, al final les voy a contar cuál fue mi favorito y cuáles fueron las cinco mujeres que quizás no conocía de este libro. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Creo que no se me queda nada. Así que muchísimas gracias por ver este video. Fueron 11 libros en total. Me pueden decir en los comentarios cuál fue su libro favorito, si lo han leído, si planan leerlo, si conocieron algún libro a través de este bujol. Recuerden que me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, que son mi Twitter, mi Facebook, mi Nutriz, mi Instagram y mi blog, que siempre estoy pendiente. Y por supuesto que se pueden suscribir al canal, pueden activar el botoncito, la lamparita, lamparita no, la campanita de las notificaciones para que se puedan enterar cada vez que subo un video. Planeo subir un video semanal en este año, espero que se vede. Y sí, díganme chicos, cuál de esos libros les gustaría que le llegara primero. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye. Bye.